Bueno, y esta semana fui a ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la más reciente película del MCU y la última película de este universo cinematográfico que genuinamente me llama la atención. Al menos hasta que estrenen los Cuatro Fantásticos. Y aquí los Guardianes deben enfrentar al terrible gran evolucionador para salvar la vida de Rocket mientras vemos la terrible historia de cómo este mapache llegó a ser lo que es hoy en día. Con esta película llega de nuevo el cast habitual, un montón de personajes nuevos y lo más importante el mismísimo James Gunn, director y escritor de las otras dos películas anteriores, nuevo amo y señor de las películas de DC y a quien Disney había cancelado y echado y vuelto a contratar para cerrar con su participación en Marvel con esta película. Y bueno, ¿qué tal esta despedida de James Gunn? ¿Logrará reencender mi interés por el MCU? Bueno, esta es mi opinión. El tesoro, 10 puntos. ¿Lo bueno? Bueno, número uno, los personajes. Obviamente estamos hablando aquí de los personajes que ya veníamos conociendo a través de estas tres películas y que son definitivamente el alma y el corazón de esta saga. Son personajes que están muy lejos de ser personajes perfectos o ejemplares, pero que son muy entrañables. Sentimos que son personas con las que nos podemos relacionar con sus defectos, con sus problemas, con sus virtudes, con sus puntos positivos, son sus puntos negativos y que en todo momento están evolucionando, están creciendo como personas. Y definitivamente este manejo de los personajes es, yo creo, lo que ponen las películas de Guardianes de la Galaxia casi que por encima de cualquier otra producción del MCU. Con número dos, como comentaba, los personajes siempre se están moviendo, siempre están evolucionando. Y en esta película se nota el esfuerzo por darles a todos un cierre. Realmente que esos personajes que conocimos desde la primera película evolucionen y lleguen a un punto diferente, hayan crecido como personas, crecido como personajes. Y esto definitivamente es muy sabroso, es muy entrañable y hace que esta despedida funcione montones a nivel emocional. Realmente nos duele dejarlos partir. Punto número tres. Tres cosas que para mí son positivas, pero por ustedes tal vez me anotaron, pero yo quería comentarlas, entonces las pongo todas en un solo punto. Y son, bueno, primero que todo, esta es la primera película que he visto en muchísimo tiempo que tiene una secuencia de créditos. Una secuencia de créditos en que va sonando música, pasan cosas, vemos los nombres de los actores en pantalla. Hacía rato que las películas ya no tenían esto y más bien esperaban hasta el final para tirar los nombres de los personajes y de los actores y todo esto. Esta película se siente en eso un poquito como la antigua, una película de las que todavía tenían créditos. Otra cosa relacionada con los créditos, la actriz Zoe Saldaña logra, ya tiene el peso de poner en crédito su nombre latino, Zoe Saldaña, con ñ, y esto realmente me parece algo muy bueno. Y además las canciones que antes eran recopilaciones de los ochentas, setentas, ahora nos llevan a incluso hasta los dos mil, lo que nos da un ámbito, una variedad mayor de canciones y que en realidad funcionan tan, tan bien como todas las anteriores en las otras películas de la saga. Punto número cuatro, el diseño de producción, que siempre ha brillado en esta saga en particular y que en esta última se vuelven locos, en particular en este planeta o base espacial que no fue construida, fue hecha a crecer a partir de materia orgánica y es la cosa más grotesca, más desagradable y más asombrosa de ver que francamente van a encontrar yo creo en todo este año. Punto número cinco, esta es una película que a diferencia de las películas anteriores del MCU, no necesita que uno esté metido en toda esta saga, que tenga que estar haciendo la tarea, viendo las series y viendo todas las películas. Es una película que requiere que conozcamos y hayamos visto las películas anteriores de los Varejas de la Galaxia, inclusive yo no vi el especial de Navidad y aún así pude seguirla y pude entenderla y pude estar totalmente metido en la historia sin necesidad de hacer tarea, ¿verdad? Y esto francamente me encanta y creo que es un punto positivo para la gran mayoría de gente que va a ver esta película que al fin y al cabo son fans o de Varejas de la Galaxia o fans del cine, pero no necesariamente fans de todo lo que hace Marvel y lo que hace Disney. Punto número seis, es una película que nos lleva por todo el espectro de las emociones, es conmovedora, es aterradora por momentos, es cómica, es emocionante. Gunt logra con su dirección, con su guión, que se sienta muy bien balanceada en todos estos aspectos. No se siente que un momento que da miedo echa a perder un chiste o no se siente que un chiste echa a perder un momento dramático. Realmente todo tiene una gran coherencia y funciona muy bien como un conjunto. Punto número siete, James Gunn hace lo que le da la gana en esta película. Realmente la Disney, después de haberlo cancelado, después de haberlo echado del MCU, le pidió que volviera cuando él ya inclusive había firmado con DC. Entonces yo siento que es como un desplante de ese poder que de repente tenía de ser buscado y realmente se da lujo haciendo lo que quieres. De las películas que más personales, más propias de un verdadero autor se sienten en toda la saga de películas de Marvel, tal vez junto con las de Thor, de Taika Waititi, pero hay veces las de Thor, de Taika Waititi, que yo detesté todas las de Gunn. Yo siento que funcionan y funcionan muy bien y vemos que él hace lo que quiere, su sentido del humor, pasado de tono, sus ideas excéntricas, el manejo de personajes, esas referencias a la familia, a la amistad. Realmente es James Gunn contando su película como él quiere contarla. Pero... ¿Lo malo? Punto número ocho, James Gunn hace lo que le da la gana y decía por ahí Peter Gowry en uno de mis artistas favoritos, que darle libertad completa a un artista es castrarlo y yo creo que esto pasa un poco porque la película se siente demasiado inflada, demasiado llena de cosas, secuencias que se extienden excesivamente, secuencias que no tienen razón de ser que se pudieron haber cortado. No se decide terminar la película cada vez que ya llega a una conclusión natural, pasa alguna cosa, alguna situación, alguna complicación extra para que la película siga y haya más acción y más aventura y la pantalla se llene de ruido visual y de ruido auditivo. Yo creo que qué bien que le den la libertad a un artista, pero tarde o pronto alguien tiene que decirle, hey señor artista, corte aquí, corte aquí, ya esto funciona. Y esta película nadie tuvo la cortesía de decirle eso a James Gunn. Punto número nueve, la música. Mucho se comenta de que actualmente la música en las películas usualmente no se siente, no es distinguible de la música de otras películas. ¿Dónde están esos grandes temas de las películas de antes? Y yo creo que en esta película la música me llamó la atención por todos los motivos equivocados. Era tan melodramática, tan exagerada, tan edulcorada, tan dulce en algunos momentos que realmente me estorbaban. Eran momentos que una tonada ligera o simplemente nada de música hubiera funcionado mejor. Dejar que las imágenes actuaran y las imágenes movieran las emociones. No necesitaban, oh, bien, bien, para tratar de mover. Realmente me pareció absolutamente excesiva y le hace francamente un desmérito a mi gusto en escenas que hubieran funcionado mejor con una música, con una aproximación al scoring muchísimo más discreto. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Y punto número 10. Bueno, esto es una película del MCU, es una película de Marvel, por tanto es una película que podemos decir que es para toda la familia. Es una película para niños, para los papás, para todo el mundo. Sin embargo, Guardia de la Gracia Volumen 3 es muy probablemente, muy probablemente porque no he visto todas las películas del MCU, la película más violenta, más grotesca y tal vez más perturbadora de toda esta serie. Gone no llega, digamos, a los extremos de Suicide Squad, pero le anda cerca por momentos y por momentos realmente hace cosas que uno no hubiera esperado ver en una película de este tipo. A mí no me molestó, me sorprendió, pero de nuevo, una película que es una saga que uno espera que sea para toda la familia. Tengan cuidado, están advertidos. En resumen, esta fue una película que la verdad disfruté montones. Tiene momentos que funcionan muy bien, otros que hubiera cortado del todo, pero el resultado en general es súper positivo. Aunque lamentablemente no logró reiniciar mi interés por el MCU, realmente es una película que se siente como un cierre en esta saga que, aunque es parte del MCU, es como una cosita aparte. Y la verdad, toda esta saga yo la disfruté montones, tal vez para mi gusto, es incluso el momento más alto de todo el MCU o de los momentos más altos del MCU. Y la verdad, es una película que es totalmente recomendable. Si ustedes como yo están cansados ya de los superhéroes, están cansados de las películas de Marvel, yo creo que pueden decir que esta película es la oportunidad perfecta para despedirse de esta saga. Así que, ahí lo tienen. Mi recomendación para que vayan al cine, si no lo han visto todavía, a ver Buenade de la Galaxia, volumen 3.